¿A la 20 usted? ¿A qué vas a la 20? A comprar este... En la camioneta de amigos ¿A la Walmart? Es que la perdí, güey Mamón ¿No lo puedo regresar, güey? Ah... ¡Gol! Dijeron pecho. ¡Maldito! Antes de que me pregaste con la guanada de nuevo no se creen que este es el terrestre todo un cuche de doble ronada a ver ahi viene no ocupas kawama el pichi pero bascon ya se lo acabamos y 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